Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 5 minutillos faltan para el partido de copa Partido de vuelta de los cuartos de final En este llevo un 1-2 En este... bueno no debería de tener problemas Casi me preocupa más las tarjetas amarillas Porque el siguiente rival ya tiene 130 Y... bueno, sería interesante pasar con todo el equipo Para no variar tengo a Joel con tarjeta Yo no sé qué pasa con Joel Pero me parece que tiene tarjeta en todas las competiciones Joel va a... Joel va como una máquina Sacando tarjetas Ya ves tú, estaba yo preocupado por si subía a 160 Antes de que pusieran la tarea de las estrellas Y ahora resulta que no hay manera de que suba el tío Ni con las bonificaciones ni con los partidos Espero que con este partido ya suba y por lo menos consiga una estrella Gulab también está ahí al 99% El portero, como es donde estoy gastando los descansos directos Le estoy subiendo lanzamiento y golpeo Pues tampoco tardará mucho en subir En fin, más o menos voy bien con las estrellas en este equipo Y... a ver si consigo pasar bien, sin ningún susto Hay mucha diferencia de porcentaje No debería de haber sustos El que lo tengo más complicado es el del primer equipo Que tengo que remontar el 3-0 Hemos jugado asociación Y esta vez... Bueno, pues esta vez no ha habido sorpresa Y... La verdad es que muy bien 14-44 Oye, si la vuelta va igual Y encima la... Uy, ya ha sonado... No veo que tengas ninguna app llamada La Vuelta Viber Antes tendrás que obtenerla en App Store Vale, ya se ha callado Yo no sé por qué hay veces que se activa sin decir su nombre Si la vuelta va igual Y encima... Tenemos la ventaja De que... De que es... Al ser en nuestro campo la vuelta Pues claro, son nuestros emparejamientos Benjamín está claro que va a perder Pero los demás lo tenemos más fácil que en la ida Yo por ejemplo en la ida Pues he tenido a este de 144 Y en la vuelta Tengo este de 131 O sea que... La vuelta la tenemos más fácil Podemos... Oye, si sacamos 80 y pico puntos De... De... De la semifinal Y nos aseguramos la final Pues no estará mal Falta saber contra cuál de estos dos Nos enfrentaríamos Porque claro, el que tenía el equipo de 180 Es este 187, tío Es que... Es que es muy fuerte El que tenía el equipo de 187 Pues esa asociación es peor A ver, peor De que es mejor... Tienen mejores equipos Y es peor para jugar la final Pero... En eso no podemos hacer mucho Por lo menos llegar a la final Y... La verdad es que si no ganamos Va a estar complicado, ¿eh? Porque 258 Nos sacan casi 100 puntos el octavo Hace falta ganar Para sacar los 120 Y así todos los que no ganen Pues... Les recortamos puntos Pero si no... Complicado Es curioso ver Asociaciones como estas Serán equipos descompensados No, no son equipos descompensados, tío Y esto cómo puede ser Es que son cosas curiosísimas ¿Cómo puede ser que esa asociación Este el séptimo? No sé Es una cosa extraña Lo que hacen aquí con los sorteos Y cómo hacen los sorteos Del torneo de la asociación Porque da la sensación De que el sorteo te lo hacen Por nivel de equipo Pero es que no debería ser así Porque entonces, claro Penalizan a los que tienen más nivel Porque los que tienen más nivel Los ponen con los que tienen más nivel todavía Y los que tienen menos nivel Los ponen con los que tienen poco nivel Y entonces en el ranking Resulta que está equiparado todo el mundo Es una cosa rarísima Lo que hacen Lo que hacen en el torneo de las asociaciones Pero bueno Lo importante es pasar Este partido lo he pasado mal He tirado más He tirado todo Pero se fallaba Y al final Tres goles de César Así que necesito cambiar el delantero Necesito cambiar ya el delantero Porque ya se veía Que había pegado un bajón el campolo Pero la temporada que viene Todavía tiene que aguantar Porque la temporada que viene No tengo delantero La temporada que viene Tengo un central Y para la siguiente No sé si me va a dar Para el delantero Yo espero que sí A la siguiente Ya lo que tendría que hacer Es gastarme los tokens Porque además Estoy Creo que esta noche Puedo subir Bueno, esta noche En realidad podría haber puesto ya A subir La reina De la hormiga Al nivel 13 Y Si la subo al 13 Ya me dan los 97 tokens Que oye, 97 tokens Parece que no Pero Por jugar un juego Que no llevo Ni una semana No, 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 no No le des No le des Vale Por jugar un juego Me parece que llevo 5 días Me acaban de dar El premio de 5 días A los 7 días De estar jugando al juego Te dan una hormiga De las De las tochas Te dan una hormiga De las doradas Que va por colores Las hormigas Las azules son las más malas Y las doradas Son las mejores Y Voy a llegar al nivel 13 Antes de que me den Ni siquiera esa hormiga El problema de llegar al nivel 13 Que es por lo que no lo he puesto hoy Es que se te quitan el escudo Ahora mismo nadie me puede atacar Porque Porque tengo la protección Pero En el nivel 13 Ya te quitan Te quitan el escudo Protector Y ya te puede atacar cualquiera Entonces me gustaría subir Algunas construcciones Antes de Subir la hormiga A nivel 13 Pero lo que es lo más seguro Es que esta noche Estaré todo el día Subiendo construcciones Sobre todo del ejército Por si me atacan Poder defender Y esta noche Ponga la hormiga al 13 Y 97 tokens Es que parece A ver No Uy No parece mucho Pero 97 tokens Es una tarjeta mensual O sea que son Son como mínimo 5 euros Y lo interesante Es luego Seguir subiendo Hasta llegar a los A los 290 Que es en el nivel 17 Creo que era O del 16 El 16 creo que es Y estar consiguiendo tantos tokens Para luego no gastártelos Pues me parece un poco Absurdo Así que puede ser Que la temporada que viene El Oye Estos Están un poco Acarajotados Eh Puede ser Que la temporada que viene Pues me gaste Un 67% De posesión Y ha tirado Una vez Y el 4 Tío Vamos a hacer Una cosa Me está machacando Pues la temporada que viene Puede ser que haga eso Subir el El delantero Con Con tokens O sea con tokens Cambiando tokens Por descansos Y con los descansos Que consiga esta temporada Pues subir A ver la temporada que viene No es la otra La temporada que viene Nada más que el central Y a la siguiente Es que yo quería A la siguiente Quería subir dos jugadores De defensa O un central Y un lateral O los dos laterales Pero Como tengo que subir El delantero Es que Subiendo Un jugador Por temporada El equipo Se te Se te baja Subiendo un jugador Por temporada No da Algunas temporadas Tienes que subir dos Y si Varias temporadas Subes un jugador Esta temporada He subido solamente A César La temporada que viene Solamente al central Pues si Pasas varias temporadas Subiendo solo un jugador Al final Hay alguna Que necesita subir Por lo menos tres Y eso es lo que me pasa Que toda la defensa Se está quedando muy baja Y el delantero Pues también Por suerte El resto del equipo A ver El resto del equipo No hay que perder de vista Del Ferrier Que por ahora va bien Y sobre todo A Obasi Que Obasi La temporada que viene Ya tiene 23 años Y a la otra Tiene 24 Y sin perspectivas De cambiarlo Claro Obasi Lo voy manteniendo César Pues también está muy alto La temporada que viene Bueno Le retocaré La velocidad Los regates Seguramente Pero todo lo demás Se mantiene bastante bien Venga Esta es la suya Esta es la suya Ahí va ¿Ves? Es que César César Está siendo El que salva El equipo En muchos partidos Lo que sí que ya Me retiro totalmente Este es lo de De los penaltis Eso Anoche Después del directo Seguí jugando un rato Pero mira Es que me aburría Como una ostra Me aburría Como una ostra Y encima El primer día Como la gente No sabía Cómo iba esto Pues el primer día Con los descansos Con los vídeos Que te da Para jugar El evento Y Y los cinco tiros Y los cinco De energía Que te dan Gratuitos Pues más o menos Podías quedar primero Pero ahora ya Parece que todo el mundo Está gastando Verdes Porque El primero Se fue a O sea Casi 500 puntos Que dicen Pero y eso Cómo es posible Claro Eso es posible Pues gastando O sea Jugando más De lo que te dan Con lo gratis Y por ahí Sí que no Por ahí Sí que no No tengo yo Mucha intención De ponerme A gastar Vamos Voy a hacer cambios Tampoco debería de pasarme Pero Me viene bien Que no se cansen mucho Los jugadores Porque Esta noche Hay que jugar La vuelta de asociación Y necesito Oye Necesito aprovechar Porque Estoy consiguiendo Muchos puntos Si gano Esta tarde Ya que he ganado El partido de ida Consigo la tarea De ganar Los dos partidos Del choque de asociación Y es una oportunidad Muy buena Porque el rival De esta noche Es un rival Bueno pues Relativamente sencillo Y además Claro Los puntos Esta temporada Con el por 4 Con el multiplicador Por 4 Pues conseguir Los puntos Que te piden Los 72 Para la otra tarea Del patrocinador Pues está bastante bien Además La primera semana Gané 3 partidos Y empate 1 Por lo tanto Vamos Que voy bastante bien De puntos Ahora miro cuántos llevo Pero yo creo que voy bastante bien O sea Que el partido De esta tarde Importante Para los puntos Del patrocinador Esta temporada Lo están Por ahora Va bastante Bastante bien Estoy teniendo suerte También con las tareas Y Me está resultando Bastante sencillo Mira Hay otro de César Si es que Es que está hecho una máquina Es que podría quitar Al Campolo Y poner otro MC Que tampoco Iba a pasar nada Coño Este sí que tiene Que ser activo Este jugador Tiene un huevo de apoyos Él no entra al partido Pero Bueno Ahí va El hermano De James Bond Uy Pues casi marca Y Última Jugar Bueno Última Tampoco tiene por qué ser Última Lo importante Es que mira Que no le saquen tarjeta A Joel El partido Ha sido Limpio Ahí el hermano De James Bond Que marca El partido Ha sido limpio Sin problema Y Perfecto 3-0 Me llevo la victoria La victoria era importante Por el tema del patrocinador Que ya sé Que Por ejemplo Lo de racha de victorias Pues lo puedo hacer ahora Con tres partidos amistosos De esos que no se juegan Y ya está O incluso jugando los partidos Porque necesito azules Mira Ahora juego Ahora juego Ahora juego Tres partidos amistosos Y ya está Con los suplentes Y consigo Las siete victorias Esta noche Ya haré La cuarta sustitución Si consigo Los cincuenta puntos Y mira Del torneo De asociaciones Pues Me puedo poner Con cincuenta y cuatro Si gano O sea que Voy bien bien Y la habilidad La habilidad Lo que llevo peor Y lo llevo peor Porque siempre Se me lo olvida Mira Ahora está el cuarenta y cuatro Treinta y cuatro Me queda nada más que seis Así que En dos días O tres como mucho Yo creo que Que consigo llegar A los cuarenta Este que no pincha Ostras El de la ECA Es que ya ha jugado Ah claro Ya ha jugado Y ha ganado seis cero Pues Es claro César y el Campolo Se están matando ahí Por el máximo goleador Espero que esta noche Uno de los dos Bueno El Campolo solo tiene que meter uno Y César con dos Se pondría también empatado Pero va a estar bien Lo del máximo goleador Igual no me lo llevo Porque con dos jugadores Peleando Con dos jugadores Repartiéndose tanto Los goles Pues difícil Pero bueno Eh Estaría bien Ganar a este Otra vez O sea Ganar a este En la vuelta Tiene este jugador En el banquillo Que luego lo sacará Porque Está sancionado En liga Y el delantero Pues no está mal Pero aún así Yo creo que Debo de ganarle Sin mucho problema El partido de ida Ha costado Yo pensaba que se empataba Porque el partido de ida Si os fijáis He marcado Los dos últimos goles En el 85 Y en el 89 Vamos que yo pensaba Que lo empataba Porque es que Lo estaba fallando todo Es que no entraba nada Yo no sé Qué le pasa a mi equipo En asociación Pero es que no entra nada En fin Seguimos con el primer equipo Que este Sí que va a estar interesante Ver si puedo remontar El 3-0 de la ida Que hombre Si el equipo hace un buen partido Y Zappa tiene un buen día Se puede hacer Pero Si no Tiene un buen día Zappa Va a estar complicado Seguimos Bueno pues seguimos Con el primer equipo Y ahora sí Partido Bueno Partido Complicado Más que nada Por la remontada Pero mira He visto un partido Este Le han remontado El testismo Un 1-3 de la ida Y le ha ganado 6-0 Ya quisiera yo Ese resultado Así que Bueno Si ese ha remontado Un 1-3 Yo puedo remontar Un 3-0 Complicado Pues complicado Va a estar Ya vimos ayer Que la complicación Más grande Es el portero Este portero Bueno Este portero Está muy alto Y Necesito que Pues que Zappa Este Tenga un Tenga un buen día Lo que pasa es que no tengo Ningún jugador a tope La verdad Mira voy a meter A Cuenca Y no voy a ser rata Y voy a gastar Un descanso Para que luego no me digan Uy mira Si tengo los directos Entonces no gasto Un descanso Bueno sí A la gasto un descanso Que luego no me llaméis Tacaño Bueno pues 132 134 Es el portero Porque de hecho La defensa La defensa Es que no me parece Vamos La defensa me parece Incluso el que tiene más estrella Me parece bastante normalito El DMC Si que está muy bien Pero ojo El DMC está muy bien Pero por ejemplo Cuenca A ver Mejor no Porque yo creo que Cuenca No está ya tan alto Pero Tampoco anda mal En la ida No lo puse Me fié más Del subron Pero claro Este está Este está bajo Este le estoy subiendo Creatividad Pase Colocación Y cabeceado Con usa la cabeza Y voy Voy a ir Con Con los descansos directos Pero para subirlo La temporada que viene Estos no sé Quienes son Ninguno Pero bueno Yo tengo aquí Dos cuentas Para apoyarme Que una por cierto Se me ha cerrado Tengo aquí Dos cuentas Para apoyarme Y En el partido De ida Otra de las cosas Es que Él tuvo Muchísimos apoyos Claro que Es que no me acuerdo Que ahora fue El partido De ida A ver Tuvo que ser También por la mañana Pero creo que Más temprano A las 11 Pues tampoco Más o menos Más o menos Va a tener Los mismos Apoyos Porque de las 11 A las 12 Lo único Que puede pasar Es que por ser Bueno pues Por ser Fin de semana Pues Este la gente Haciendo más Sus cosas Bueno Vamos a entrar A apoyarme Con las dos cuentas Y cierro Rápidamente Que si no El ordenador No tira De tanto Emulador Oye Porque tengo Otro jugador Cansado Bueno Esto ya lo coloqué Ayer Lo puse En defensiva Con pases Cortos Empieza Atacando Hombre No es buena señal Que empiece Atacando El Pero Ya veremos Ya veremos Ya veremos Tengo Más 8 El está Dentro Ha puesto Los hinchas Fuera Venga Hay que robarla Lo que pasa es que Ya dos ataques Seguidos Esto es falta Dos ataques Seguidos Más o menos Te da la pista De que el partido Va a ir así Y claro Si él ataca Y yo no Si él ataca Y yo no Pues No tiene pinta De terminar bien Otro ataque Más para él Y sigue entrando Gente O cuidado Con este Vale Venga Una contra Hombre Vamos a hacer Una contra No hay contra Daros cuenta De que En 8 minutos La cantidad De ataques Que ha tenido Ya Y otro más Es que De verdad No tiene No tiene Explicación Esto Porque Es que es Increíble Es que Es que es Increíble Y sigue Atacando Es que Jugar así Vamos a ver Mi equipo No es tan Inferior Como para que Esto esté Vamos Como para que El partido Se esté Llevando De esta Manera Yo creo Que en 17 Minutos Algún ataque Interesante He tenido Que hacer Es que Esto no es Normal Para nada Esto no es Normal Para nada Encima Falta El zapa No Si los pulsarán Esto no me parece Pero De verdad Que normal Para nada Porque Esta vez No es el portero O sea Esta vez No se puede decir Es que el portero Lo está parando todo Es que Estás pasando Como en el partido De ida La primera parte Todo para él Y Y ya está Y Ha tirado una vez a puerta Y ha metido un gol Y mira yo lo que hago Es que Con los defensas que tienen Que mis jugadores No sean capaces De hacer algo Un poquito mejor Pues resulta Resulta extraño Míralo Parece Parecen mongolos Bueno Vamos a ver Si compasen mixtos Y Forzando contras Pues consigo Llegar un poco Porque por ahora Ni un solo tiro Míralo Y siguen Y siguen Pareciendo mongolos Esto Es para Para que den una explicación De cómo puede pasar esto De cómo puede ser Que un equipo Que prácticamente Pierde Pierde un montón de balones Porque daros cuenta De que tiene Un 74% De pases completados Tengo yo un 80 O sea Un equipo que está Perdiendo balones Todo el rato Y resulta que Es el que ataca Pero si él Pierde más balones Y Menos 2-3 De arriba En el centro del campo Mi equipo es mejor Estaba jugando Con pases cortos Y resulta que Toda la primera parte Entera Es un monólogo De él Pues No parece para nada No parece para nada Razonable Y sigue Y sigue atacando Bueno pues ya está Va a estar La puta Siri De las narices Sigue atacando Él Y Y yo que sé Es que no Es que hagan Lo que hagan Lo que pasa es que Si pongo ofensivo Pues va a pasar Como en la ida Va a empezar A ser más efectivo Y Y marcará más goles Pero bueno Ya con un 0-4 Pues tampoco Tampoco pasa nada Pero es que son Todos los ataques De él Esto no Vamos Yo Yo entiendo Que mucha gente Se mosqué Porque Daros cuenta De todas las cosas Que he cambiado ya Y que el partido No cambia O sea el partido Sigue siendo el mismo Al final Da la sensación De que hagan lo que hagan Durante el partido Da lo mismo Lo único que cuentan Son los jugadores Y Ya está Cuando tienes un equipo Que te gana Mira Zappa Metiendo un gol Pero Es que si yo llego A puerta Tengo que meter goles Lo que no es normal Es que él marque Y yo no marque Cuando su defensa Es más mala que la mía Pero bueno Que le vamos a hacer Estos partidos Es que es mejor Olvidarlos cuanto antes Porque estos partidos Es que te quitan Las ganas de todo Y no es por perder Es Por el partido en sí Porque este partido Está igualado Y tú lo pierdes Y dices Bueno pues vale Pues eran dos equipos Igualados Oye ya está Y ha metido Más goles que yo Pero Ves el conjunto De Ves el conjunto De los dos partidos Lo que ha ido pasando Y te das cuenta De que De que un equipo Que en principio No es tan superior Al tuyo Pues Tiene partidos como este La falta Así que es normal Que las meta Lo que Sigue sin parecerme Normal Es que Zappa La falle Porque puedes decir Es que su portero Es mejor que el tuyo Vale sí El su portero Es mejor que el mío Pero Zappa También es mejor Que ese que ha tirado La falta Por lo menos Tiene las habilidades Más altas Míralo Es que los míos Parecen idiotas Con esos defensas De mierda Delante Y mis jugadores Parecen idiotas En fin Ya se irán Haciendo más experimentos Bueno Pues 2-3 Esto tiene pinta De derrota Pero bueno Si se puede Por lo menos Empatar Pues yo que sé No tiene tampoco pinta Porque este Si no se la juega Zappa Mira Bueno Este ya va a tirar Es que daros cuenta 15 tiros Y 9 a puerta Y yo 7 y 5 Si es que todo el partido Ha sido prácticamente suyo En fin Este seguramente Se lleve la copa Porque Si es que Bueno El que ha ganado Arriba al testigo También tiene un equipo De 135 Pero A ver Si Es que yo no sé De verdad Que tiene este equipo Para Para dominar tanto Que tiene más jugadores Que yo solo tengo Tres jugadores Subidos Y él tiene 4 Arriba Pero Y los dos defensas Que El DMC Que yo que sé Puede ser el DMC Pero tampoco Termino de verlo Tampoco termino de verlo Mi centro del campo Puntúa más fuerte Lo único Pues el DMC El DMC Es la diferencia Entre los dos equipos Ya veremos La temporada que viene Cuando Suba A mi DMC A ver A ver Como funciona El equipo Y a ver Si estos partidos Pues Me van mejor Tampoco sé Si este jugador Me va a quedar Muy bien Muy bien Porque Lo fiché Con mucho porcentaje Y aun perdiendo Un 20% Daros cuenta De que las oscuras Sin velocidad Se va a quedar En 78 Incluso perdiendo El 20% Entonces Bueno Habrá que Hacer lo que se pueda Pero Una pena Una pena Tremenda Haber caído Eliminado En copa Bueno Por lo menos He llegado Hasta cuartos De final Y al fin y al cabo Aquí no me van a faltar Goles Porque ya lo he terminado Así que Que por cierto Este evento Tiene pinta De que viene Para quedarse Porque no sé Si os habéis dado cuenta De que En esto De De los logros Te pone Uno de dos O sea Que en la temporada Que viene Es de suponer Que te lo van a poner Otra vez Para que puedas Completar El El 2 De 2 Ya no sé yo Si esto será ya Un evento De estos Que se quedan Fijos O Que lo pondrán Un par de temporadas Y lo quitarán Pero Por lo menos La temporada Que viene En principio Deberían de ponerlo Otra vez Hombre Los premios Están bien Porque para No hacer nada Para meter solamente Goles Que de todas maneras Ya intentas meter Todos los goles Que puedes Pues 20 toques Un par de porcentajes Un entrenador Un par de camisetas Que tampoco están mal Las camisetas La bonificación Los descansos Pues vamos El jugador cedido No lo he escogido todavía Porque realmente Es que para qué Quiero un jugador cedido Que no va a jugar Porque Zappa va a ser mejor En fin ¿Qué le vamos a hacer? Una pena Me quedan todavía Tres asistencias En esta cuenta Ah y mira Ahora miraré a ver Ahora miraré a ver Que es esa tarea Porque si lo hago aquí A ver Ajustes Lo que pasa Que no sé En el iPad Es que no sé Cómo se hace Fecha y hora Mira Sí que voy a saber Cómo se hace Y ahora esto Cómo se acepta Sí Asigna Asigna Pero asignándolos Tienes que Tienes que Tienes que asignárselo A un jugador O sea Tienes que tener Un jugador Al que le tengas Que subir el estilo Para asignarle 6500 puntos Por eso será Por lo que lo han puesto En mitad de Vamos Dos días después De salirlo De como un tiro En fin En fin Nada más por ahora Muchísimas gracias Por acompañarme En el vídeo Porque no es en el directo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y Mañana Sí que estaré En directo Hasta luego